Para ti voy a pasar a la foresta, para ti me voy a pasar a la mar. No hay obstáculo que a mí me arreste, por poder el tu amor conquistar. Para ti me voy a pasar a la mar, por poder el tu amor conquistar. Como rosa que puncha en la huerta, como isla en medio del mar. A ningunos no abres la fuerta, de ningunos te dejas amar. Ah, 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 como isla en medio del mar. Ah, 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 de ningunos te dejas amar. Dime que aceptarás mi friera, dime que me darás el tu amor. Que si no esta vida mía entera va a perder más sedes y color. Ah, 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 dimmi que me darás el tu amor. Ah, 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 va a perder más sedes y color. No me dejes sufrir sin esperanza No me dejes murir de dolor Si mi alma tu alma no alcanza Mas del sol no ver la splendor No me dejes morir de dolor Mas del sol no ver la splendor No me dejes morir de dolor No me dejes morir de dolor